El 66% de los jóvenes en el Perú ha sido víctima de violencia física, sexual o psicológica. El 45% de los miembros de las pandillas son menores de edad. El 60% de los embarazos se da entre los 15 y los 19 años. Y hay un 27% de niños y adolescentes que trabajan. Yo conocí a uno de ellos, su nombre Luis Carrera. Él era acrobata de las calles, de las calles de Lima. Vivía en Pachacútec. Me sorprendió que las raíces de su pelo eran amarillas, por anemia. Él hacía acrobacias en un semáforo para poder brindar ingresos a su familia. Así como Luis, existen miles de historias que reflejan estas cifras. Yo me pregunté, ¿cuál es el problema común? Un problema que sea común a todo esto. Y me respondí, la educación. ¿Qué entendemos por educación? Educación viene de la palabra educare, que quiere decir sacar de adentro. Educar no es solo enseñar a sumar, restar, enseñar a leer, escribir. Si no es dar las herramientas para poder tener esa capacidad de resolver problemas. Es dar herramientas para poder adaptarse a los cambios. Es enseñar herramientas de liderazgo, creatividad. Actualmente vivimos en un mundo muy cambiante. La inteligencia artificial, por ejemplo. Ya actualmente toma los trabajos de las personas. En 10 o 20 años, ¿se imaginan lo que va a ser eso? ¿Estamos listos para enfrentar eso? En un comunicado de prensa, el Banco Mundial establecía, advertía sobre una crisis en el aprendizaje en la educación a nivel mundial. Escolaridad no es lo mismo que aprendizaje. Lo mismo está sucediendo con la fuerza laboral. En un informe de PricewaterhouseCoopers del 2017, el 88% de empresarios peruanos manifestó que era sumamente difícil conseguir talento con capacidad de liderazgo, de adaptabilidad a los cambios, de resolución de problemas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este informe de McKinsey & Company, sobre las pruebas PISA del 2015, algo muy sorprendente sucedió. Fue la primera vez que el nivel socioeconómico no era el determinante del aprendizaje, sino las habilidades blandas, que son efectivamente esas características asociadas al liderazgo, a la capacidad de resolución de problemas. Entonces, hablemos de las habilidades blandas. ¿Cuál es la mejor manera de poder abordar las habilidades blandas? Hoy estoy acá, parada frente a ustedes, después de haber estado hace cuatro años en un TEDx2Cui, como bailarina, habiendo emprendido un programa con chicos que hacían acrobacias en un semáforo. Hoy día me paro acá frente a ustedes, como una emprendedora social, con 13 años de experiencia de campo, trabajando con miles de jóvenes, y puedo decirles que el arte es una herramienta poderosísima de transformación y de desarrollo social. Pero no el arte, como enseñarles plazos de baile, te voy a enseñar una clasecita de ballet, o te voy a enseñar una canción. Es el proceso. Es abordar el arte desde el interno. Es mirarse uno mismo con lo bueno, con lo malo, con esa verdad. Y para eso lo que quiero es hacer una dinámica con ustedes, si me lo permiten. Bien, quisiera que, por favor, volteen a la persona del costado y la miren en silencio, sin reírse, a los ojos, profundamente. Háganlo. Miren a la persona del costado, sin reírse, en total silencio, y ahora, sin decir quién empieza, empiecen simplemente a moverse. Empiecen a moverse y el otro va a imitar ese movimiento. Y no despeguen la mirada de los ojos. Mírense todo el tiempo a los ojos. Diez. Gracias. Bueno, algunos lo hicieron, algunos no. Pero en realidad, simplemente la orden de moverse hace que tengan que mirarse. Y a veces es difícil mirarse. Genera sentimientos, genera emociones, genera una serie de cosas que te mueven. La palabra motion viene de motion. La palabra movimiento tiene la misma raíz etimológica que emoción. El arte es la expresión de esas emociones. Y son las emociones las que determinan nuestro comportamiento. Hoy día ya sabemos que nuestro cerebro es emocional. Sabemos que nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos. Pero una vez que entran, lo vamos a percibir acorde a esos recuerdos. Porque pasa por un órgano maravilloso que tenemos en el lóbulo temporal, que se llama amígdala. La amígdala, que es el núcleo del control de las emociones y sentimientos. Yo lo entiendo como ese director de orquesta que dirige nuestra conducta a partir de nuestras emociones. Son importantes las emociones, definitivamente. Además, la amígdala está asociada al lóbulo frontal. El lóbulo frontal se desarrolla en la adolescencia. Y es el lóbulo humanoide. Es el lóbulo que nos hace humanos. Es el lóbulo del control, de la inhibición. Yo no sabía nada de esto hace 13 años. Hace 13 años, mi sueño era ser una bailarina profesional. Era lo que más quería. Me fui a Europa y siempre pensaba que era haber logrado ser bailarina principal en Irlanda. Luego me convoca el Circo del Sol y digo, ya, mi sueño está cumplido. Pero no. Conozco a Luis Carrera y a otros 40 jóvenes que no tenían oportunidades. Pero que no estaban siendo víctimas, sino estaban viendo la manera de sobrevivir. Y eso me movió tanto que realmente cambió mi propósito. Cambió mi propósito de vida para siempre. Cambió y además renuncié a eso por lo que había luchado desde que tenía tres años. Nunca imaginé que esa renuncia... Perdón. Nunca imaginé que esa renuncia generaría un vínculo tan fuerte y tan potente de confianza en un país de absoluta desconfianza. Nunca imaginé que estaba rompiendo un paradigma. En ese momento, empecé a trabajar con estos 40 chicos. Empecé a trabajar con ellos, creando un espacio comunitario. Un espacio en donde poníamos todas nuestras reglas, con disciplina, con una estructura, pero mirándonos a los ojos sin juicio, como acaban de hacer ustedes, o algunos de ustedes. Empezamos a desarrollar pasos, coreografías entre todos, a retarnos en un espacio de contención. Y esto elevaba la autoestima en todos ellos. Se iban generando todos estos elementos. No nos dábamos cuenta que los 20 que quedaron y otras personas que se sumaron, lo que estábamos haciendo era gestar una organización, una filosofía, un movimiento. Estábamos fundando D1. En D1 lo que hacemos es brindar oportunidades a jóvenes y adolescentes usando el arte, específicamente la danza y el desarrollo humano para una transformación. Lo hacemos también a través de un programa de liderazgo gratuito. Pueden ver acá a los chicos graduándose de un diplomado en la UPC. Lo hacemos a través de nuestras escuelas, lo hacemos a través de nuestros espacios comunitarios, lo hacemos a través de nuestros espectáculos que siempre buscan un impacto social. ¿Cómo voy a imaginar que un chico como Jesús, que ha sido líder de una de las patillas más bravas en un barrio, en un distrito de Lima, se iba a convertir en un expositor de TED o iba a ser un líder para miles de jóvenes en uno de los barrios más difíciles y más peligrosos de Lima? ¿Cómo voy a imaginar que una chica como Genoveva, que vivía en Pachacútec y que ha sido víctima de violencia doméstica terrible, a sus 21 años estaba coordinando un programa para Naciones Unidas para la Seguridad Humana? ¿Cómo voy a imaginar que un chico como Luis Carrera, que lo conocí ahí de 13 años, hoy día se ha graduado de una prestigiosa universidad en Estados Unidos, está entre los ocho mejores breakdancers del mundo y acaba de iniciar su startup? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Ellos se graduaron de este programa, de esta metodología. Pues es una metodología que combina cuatro componentes, las artes expresivas, el desarrollo del ser, lo comunitario y la danza. Y el desarrollo humano aborda valores, pero valores validados por ellos, no el valor que te dicen y que haces, el valor validado por ellos. Y eso les da un sentido de pertenencia, un sentido identitario, al igual que una pandilla. Ese sentido de pertenencia les permite a ellos proyectarse y tener un proyecto futuro. Y teniendo todo eso, recién podemos introducir habilidades técnicas y contenido. Así funciona. El movimiento, el teatro foro, el rap, la improvisación, lo que hace es generar un pensamiento fuera de lo racional. Cuando tú te pones en ese círculo, al centro, te ponen la música, la sueltan y vas a improvisar, no racionalizas el movimiento, simplemente lo haces. Te entregas al movimiento, te entregas a la sensación y eso es pura emoción y la emoción no puede estar equivocada. Imagínense más aún si tienes a un grupo que lo contiene y lo valida. Sucede la magia. Sucede la magia y realmente ese joven, ese adolescente, ese niño, hasta ese adulto empieza a valorarse y empieza a pasar de ser invisible a ser visible, a ser resiliente. Hemos impactado a más de 200.000 jóvenes, adolescentes, llegamos a 7.000 jóvenes y hay una cifra que me encanta que es 9 de 10 graduados trabaja y los que no están trabajando están en una capacitación. Más del 50% trabaja por vocación, trabaja en lo que ama. En solo 6 meses tenemos un aumento de 30% de resiliencia, autoeficacia, autoestima, bienestar. En fin. Y puedo seguir. Algo que empezó como intuición y por amor y por amor funciona y se ha convertido porque juntos hemos gestado en realidad un movimiento y una metodología que hoy hemos sistematizado. Un programa innovador. Y esa metodología que hemos sistematizado nos ha permitido lograr cosas que se gestaban como imposibles, que se decían imposibles. Nos dijeron no, imposible, ¿cómo vas a hacer un festival urbano? Pues lo hicimos. Hicimos un festival internacional. Tenemos ya 7 ediciones. Es un festival sin apoyo del Estado que ha sido nominado por ESPN como el mejor festival de Latinoamérica. Convoca a más de 250.000 jóvenes que van a divertir. Es una plataforma cultural. Nos dijeron que Broadway era imposible. Nos fuimos a Nueva York. Hemos presentado en Londres. En Nueva York fuimos elegidos y pudimos presentar en el Minco Fierre al lado de Chicago, de Hamilton y de las principales compañías del mundo. El 85% de nuestros egresados manifiesta que vive una vida plena. A mí eso me hace el día, me hace el año, me hace la vida. El saber que el 85% de nuestros egresados tienen una vida plena. Con un modelo como el que tenemos, sistematizado, irreplicable, estos líderes están gestando y ya están emulando esta metodología en sus propias comunidades. Silvana, Christian, Joel, son solo algunos ejemplos de los chicos que se están formando, que se están formando y están replicando. Tenemos una herramienta muy poderosa. Ya es momento que la educación mire al arte como una opción, como una opción validada, verdadera, y no solo para los jóvenes con los que empezó el programa, sino para los niños, para los adultos, para todos, porque realmente funciona. Tenemos algo que puede conectarnos y puede cambiar el Perú y puede cambiar el mundo. Usémoslo y usémoslo ya. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos